Estamos en el primer día del segundo periodo de matrículas, donde están matriculándose los estudiantes de lista de espera y reconstrucciones. Ya culminamos un primer periodo muy exitoso, más de 120 estudiantes se matricularon en nuestras carreras, pero aún nos quedan algunas vacantes en algunas carreras como Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Civil Industrial, Agronomía e Ingeniería Forestal. Si cumples con el puntaje mínimo de 450 puntos que es lo que exige el sistema y te interesa alguna de estas carreras, puedes repostular en www.oicen.cl, escribiéndonos un correo a admisión.oicen.cl o viniendo presencialmente al Campo Unillo, Leyos 667, donde estaremos hasta el 3 de febrero, hasta el 4 de febrero de Navidad, atendiéndolos de manera presencial. Si no cumples con alguno de estos criterios, pero cumples con criterios de admisión especial, también tenés un co-cartes para las mismas carreras que mencioné y puedes escribirnos un correo o venir a visitarnos en la dirección que ya te indiqué. ¡Te esperamos!